Escucharás la combinación perfecta entre opinión e información. Esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos y solo lo que importa. ¿Estás listo? Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Las desportivas del Mañanero llegan gracias a aires acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética al menor precio. Se inverte en TGM con la garantía de Refri Partes. Aires acondicionados TGM, eficiencia, calidad y garantía presentan La Deportiva con Bonetri, con Yoseini, con Correa, con... ¿Cómo tú te llamas? Hazme el favor, eh. Hazme el favor, eh. El padre de la voz dinámica, Enrique Cueva. ¿Qué tenemos? Qué batalla, qué batalla. Miren, contenta de estar aquí como siempre y gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros a través de la bacana 105.7 y a través de YouTube de Mañanero. Un saludo para Miki Deporte. Ah, Miki Deporte, bien ahí. Que ese tigre es loco conmigo y yo soy loco con él. HD le mandó, Christian HD, Christian Lara le mandó saludos. ¿Quién es ese? Christian Lara, el camarógrafo de CDN. Ah, no, es una estrella. Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Miren, ayer el lanzador de los Phillies firmó una extensión de contrato. ¿Quién es el lanzador de los Phillies? Zach Wheeler firmó una extensión de contrato con este equipo por tres temporadas y 126 millones de dólares. Luego de esa extensión de contrato, la gente se ha estado preguntando por lanzadores que están en la agencia libre todavía y que no han firmado. En este caso se trata nada más y nada menos que del Cy Young, de la Liga Nacional, Blake Snell y Jordan Montgomery. Todo el mundo se ha preguntado que por qué Blake Snell no ha firmado y según Snell, o bueno, en enero, él había recibido una oferta por parte del equipo de los Yankees de Nueva York en enero de 168 millones de dólares y seis temporadas y la cual fue rechazada precisamente por él y por su agente, Scott Boras, porque todavía no ha firmado nada. Y lo que se plantea es que él está buscando un contrato a largo plazo que pueda asegurar su futuro en la agencia libre. Ahora, 28 por año, señores, tú relajo. Así es. Y él está en dominante, él está en dominante. Él tiene un año bueno y dos malos. Ahí es que voy. Él, las veces que ha ganado el Cy Young al año siguiente, no ha sido lo que se espera. Entonces, quizás los equipos no se quieren arriesgar a dar una extensión de contrato precisamente por lo inconsistente que ha sido los años que... No, por eso no lo han firmado. No es como borra él que lo está midiendo muy caro. Sí, pero hay algo que... Él también ha sido inconsistente. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir? O sea, él quiere un contrato. Él está pidiendo un contrato de 300 millones que le asegure su carrera en la Grandes Ligas. Pero entonces, ¿cómo yo me voy a arriesgar? ¿Date un súper contrato si tú no puedes ser consistente? Y hay un aspecto que sucede mucho ahora en la Grandes Ligas, principalmente con los pitchers. La escasez de pitchers estelares hace que cualquier muerto o regular, un promedio, le dan un dineral. Porque de verdad, eso es como los cerradores. Le dieron a un nipón 300 millones y no ha pitchado todavía en el MLAB. Sí. Ha tirado una. Es la escasez. Y eso ha hecho, que me imagino, ese que estuvo con San Diego fue... Blake Snell, sí. Blake Snell dice, ve acá, pero si Dragon Ball le dieron tanto, 300 millones, pues yo me merezco más que yo he ganado Cy Young. Me imagino que eso es lo que pensará. Es con horas. Ahí es que tú dices, un Cy Young no te garantiza que tú puedas luego tener un súper contrato. Y lamentablemente, aunque él ganó el Cy Young de la temporada pasada en la Liga Nacional, él no fue tan dominante. Así que digamos, porque dio muchas bases por bolas y entonces tú eres propenso a que te hagan muchas carreras y con todo y eso, él necesita estar en un parque que sea factible para el lanzador. Porque tú estás segura que le van a dar a su dinero. Como el... Por ejemplo, San Francisco ha estado... La pelea. O es uno de los equipos que está preguntando por él, el equipo también de Los Angelinos de Anaheim y unos cuantos, hasta el equipo de Los Phillies. Pero es lo que te digo, qué tan consistente tú puedes ser para mi equipo. Entonces, yo lo que digo es que él tiene que ahora demostrarme a mí, demostrarle al equipo que él necesita una excesión de contrato. Una pregunta para ustedes que son expertos de esto. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Les preocupa o les tranquiliza el hecho de muchos números altos y bajos en el sprint training? Paso a explicar. La historia dice que la mayoría de los que arrancan en candela en el sprint training tienden a bajar un poco cuando arranca la regular y otra la inversa. Entonces, tenemos dos casos. El de Vladimir, que ahora es que está comenzando a repetar, y el de Soto, que está prendido en candela. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Entiendo tu punto. Si hay un temor de eso y Vladi debe de atesar ya porque las dudas, hay dudas con él porque la temporada pasada no le fue tan bien como queríamos y en el caso de Juan Soto, que está caliente en el sprint training, lo que deseamos es que se mantenga. Pero va a ver como siempre su slum, es algo normal, va a pasar. Pero Juan Soto es como tan inteligente, tan inteligente y tan meticuloso en su mecánica de bateo que no le va a pasar. Eso que dice un segundo, ¿Ustedes están oír? A doble tri porque la pila pesa. Juan Mil Cruz tiene 11-0 como estaba diciendo el nagüero, Marcelo Osuna, Manny Machado perdón, de 12-2, 0-0 home run y 0 empujada. Está animal de 8-2. Entonces también vi a Fernando Tati que ayer bateó de 3-3 porque tenía de 9-0 antes de home run. Y un dato que yo estaba viendo ahí, Maitrao tiene de 15-2 preocupante porque Maitrao viene de coger menos de 400 turnos, 263, 18 home runes, 44 empujadas. Él tiene 940 carreras empujadas, 60 para mil y le faltan 32 home runes para 400. ¿De cuánto que está ahora? De 15-2. Ahí tiene 3 votos para el MVP. Ey, 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 ey. No, no, no. Por lo menos lleva para mí, lleva 3 para el MVP. Esos dos y fueron muy importantes. No, no, ey, ey, ey. A la diversa. Y el día, la hora, eso fluyó. Le llaman el Capitán América. No, no, no. Además, además, la forma, él hace mejor a su compañero de equipo. Sí. El terreno que él cubre le permite que su jardinero de esquina sea más lento porque la rapidez de él le ayuda a... Usted le tiene una DEMA a Maestrado aquí. Otro que va a votar ahorita es a Miguel Sanó. Él tiene el 13-1 y nada más va a la home play a poncharse. Así que, cuando le dan la oportunidad a un pelotero que es invitado sin contrato, invitado a entrenamiento como Miguel Sanó y está bateando de 13-1 dándole el chance en más de siete juegos. Tú sabes que pasa algo en eso y mucha gente no lo analiza y es el hecho de que la invitación a los campos de entrenamiento para un pelotero que ya hizo Grandes Ligas emocionalmente y psicológicamente no es sencillo. Fíjate que la mayoría se están relajando pero están relajando con su contrato. Dicen, no, esto es sprint training. El hecho de tú coger cada turno con esa presión de que tú no tienes contrato y es lógico porque te están analizando cada turno. Sanó dijo en una entrevista que él no se había dado cuenta que él era tan bueno hasta que había highlight de él de su carrera. El pelotero es que no, su trabajo no le dan mente. Se descuidan, se descuidan, se descuidan y pasa eso que le pasó a Sanó que de repente ya... Perdió el ritmo. Que esa misma situación de su cuerpo fue que le llevó a filmar tarde. Lo filmaron temprano, no sé mucho, tiene más de 15, 16 años, tiene más. Porque tiene huesos amplios y tiende a engordar. Se descuidó siendo grandes ligas y mira lo que le pasó. Y no le pasó también lo de la familia, tuvo un lío con la familia también. No, no, no. El que tuvo un lío con la familia creo que fue Marcelo Zona. Otra información es de un día, estará listo para la liga menor mañana o hoy, dice el equipo de los metros y en Ronald Acuña posiblemente se pierda el opening day. Dígame de balonceto, por favor. No, miren, señor, un momentico, se retiró una figura de las Blue Jays de Toronto. Josh Donaldson. Josh Donaldson se retiró. Ya no va más. Se quitó el hombre. Mucho que yo entendía que todavía le quedaba mucho más y qué raro. Pero eso es muy normal. Hay muchísimos jugadores que tú dices, bueno, le queda un tiempo y dicen, ya, yo no voy más, yo quiero dedicarle tiempo a mi familia o quiero dedicarle tiempo a otras cosas. O invierten en otras cosas. What? André Iguadala, un hombre que yo pensaba que era un tipo serio, él dice que elige a Kyle Irving por encima de Stephen Curry en los últimos segundos. Lo mandé al flaco, flaco, mírenle ahí muchachos. Yo me sorprendí de esa publicación de él porque no hay necesidad de eso. Digo, un momentico, no te confunda la cosa, a nivel de clutch, a nivel de clutch, Curry la para. No, o sea, o sea, Curry, Curry la para. No, 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 media cancha, todo eso, magnífico, Curry, un palo. A nivel de clutch, de ponerse la fuerza, la chaqueta, la capa, el caerí Irving. Es el líder, el punto, ahora mismo, en la chiquita, Curry, en la temporada. No, pero tú, 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 señores, dice Iguadala, dice Iguadala, está el señor Curry de, de Irving. pero. A él te gusta porque el agüero una vez, no sé quién dijo algo. Yo estoy con Iguadala. No, que un jugador dijo algo. Él dijo, tú le vas a discutir a fulano que fue a NBA. Cuando le convenía esa discusión, entonces yo digo lo mismo ahora. Nadie con dos dedos de frente le hace caso a un comentario así. Es verdad. Pero fue Iguadala que lo dijo. O fue Iguadala que lo dijo. Fue Iguadala que lo dijo. Y que tuvo cuatro años con él. Después, después, después de la pandemia, como que el caerí Irving se puso medio, medio. Sí, la pandemia le afectó mucho a Kai. Ah, no, eso fue su vida personal. No lo mezclan con sus juegos. Pero le afecta en el juego. Mira, una cosa. ¿No están matando a Dallas? Una cosa. De la risa. Un juegazo, un juegazo de los Lakers que ganaron. A un número uno le ganó. A Oklahoma. A Oklahoma. A Oklahoma. ¿Están peleando? ¿Con Minnesota están ahí? Están peleando, están peleando. Y fue un juego interesante. Hay algo, antes de salir, quiero decir algo del fútbol español. Ajá. Hay un dominicano que tiene un lío almao. Que tiene un lío almao. Peter Federico González Carmona. ¿Qué fue? ¿Qué le pasó? Es dominicano. Él juega, él es de Real Madrid. Ajá. De la liga menor de Real Madrid. La cantera, como le dicen. Entonces la madrina no tenía espacio para él. Lo prestó al Valencia. Bien. El domingo él juega contra el Real Madrid. Y dio un juegazo. Y me pasó a arriesgar al público. Vengan, vamos. Güey, vamos todos a Valencia. Está el madridista aquí ya o con él. Pero si, si me cambian de equipo, yo tengo que producir para otro equipo. Está cedido. Si me prestan o me cambian lo que sea, yo tengo que producir para el otro equipo. Eso va a afectar a Caco Enido, como le dicen. ¿Cómo eso? Porque tiene un afro. Dice Caco Enido, porque tiene un afro tipo hongo. Ah, míralo ahí. Míralo ahí. Caco Enido, Peter Federico, González Carmona. Qué pro. 22 años, cumple ahora este año un niño. Y él tuvo un buen partido, tuvo un muy buen juego. Contra su equipo. Un tiro a puerta, una amenaza fuerte también, buena defensa. Entonces le estaban gritando cánticos racistas. Ahí también. Y adivina quién se le pegó el de bol. ¿A quién? A Vinicius. ¿Por qué tú no lo defiendes? Daba condenado a ti que te molestas. Y Vinicius dijo, pero, ¿qué hablen de su gente? Que yo no. Sí, que es Valencia ahora mismo. Pero hay dominicanos en la palestra, en el fútbol español. Veremos cuando el próximo año tenga que devolverlo a Real Madrid. Sí, que eso va a pasar. O si Valencia ofrece, no, tiene que volver porque ha prestado. Sí. Hay que ver que a Real Madrid si lo congela, si lo vende, si lo cambia, si lo presta de nuevo. Yesenia. Bien, ayer, y siguiendo con fútbol, señores, ayer fue la celebración de los premios de la Liga Dominicana de Fútbol, la premiación de los mejores jugadores de la temporada 2023. Y entonces el viernes arranca oficialmente la décima temporada de esta liga con un partido entre los campeones y los delfines del este. Ese partido será a las 7 de la noche en el hogar, en la casa de Ciudad Fese, allá en la Bucamayma de Santiago. Varios premios importantes. El gol del año de la temporada 2023 fue para el mocano Giancarlos López, votado por los seguidores de las redes sociales. Y como aquí decimos, un equipo ideal, allá el onceno ideal, está por ahí Odalis Baez de Moquefecé, Julio Murillo de Sibao, Kelvin Durán y Alexander Vidal, está por ahí también Juan Castaños del equipo de delfines, Richard Davas, Facundo Huichón, está por ahí también Eduardo Monegro, quien jugó en el Atlético Vega Real, Carlos Ventura, y entonces ya todo está listo, para lo que será esta décima temporada de la Liga Dominicana. Volviendo a la NBA cartón 14 puntos, 4 rebotes, una asistencia en la victoria de Minnesota sobre Portland, y también Chris Duarte metió 8 puntos en 12 minutos, 5 rebotes, en la victoria de Chicago, 113 a 109. Finalmente, ¿qué le pareció las declaraciones luego del partido que estuvo Golden State con el equipo de Boston, donde se alegaban de que Golden State había faltado el respeto a algunos jugadores en el aspecto de la defensa, el juego estaba ya de un solo lado, pero independientemente de que el juego está de un solo lado, es un baloncete profesional donde tú esperas que tu equipo defienda, aunque no esté ganando. Por 60, pero lo que contra Brown, y Brown lo dijo, fue una falta de respeto a lo que me hacen a mí, por el hecho, yo soy un jugador profesional de élite, o sea, no es un loquito, para tú decir, no, no, déjenlo por ahí, déjenlo que dé, déjenlo que metan. El equipo titular no jugó en la segunda mitad. Exacto, sentado completo. Pero a Jelen Brown fue que le falta el respeto a Stephensker y siendo un Estela Liga en un novatico, o sea, que de Jelen Brown, que aguante, porque fue que le falta el respeto a Curry, ¿cuándo? en el juego, en las finales, haciéndole su perrao y su vaina. ¿Más Curry qué? No, porque yo no, porque la verdad, va a ser más Curry que el Agüero, una cosa de eso. Mira en la cara, mira en la cara. No, pero es verdad. Es la cara de Curry. No. Desde que le hagan una mujer de Curry, ya tú sabes, y la gana sale ahí. Mira una cosa, mira una cosa, en ese partido de, el juego estaba 21 iguales, faltando 5 minutos del primer cuarto. ¿Y después? Sí. ¿Vos tú se desaló? Sí. Fue una cosa en tres cuartos y medio, una locura. Es que nadie... Pero Curry estuvo muy bien, tú tranquilo. No, tú tranquilo. Cuatro puntos de siete cero de tres, cuatro puntos de un juego entero, pero estuvo bien. Antes de irnos, hay una lucha en el oeste, que la quiero decir a muchos oyentes que están preguntando, el séptimo, octavo, noveno en el diez, Sacramento en el séptimo, Dale en el ocho, Leque en el nueve, y Golete en el diez. Si terminan hoy la temporada, el play-in que hay ahí, esos cuatro equipos, se enfrenta el siete y el ocho, que Dale y Sacramento, un juego para el séptimo, y el ocho se quede esperando el noveno y el diez, para que sepan que eso está de muerte en el oeste. El nueve y diez tiene que ganar dos juegos para cruzar. Muy duro, antes de irnos, pendiente el partido de hoy entre los Dodgers y los Angelinos de Anaheim, Chogeyotani versus su ex-equipo, que va a estar muy interesante y va a haber como mucho morbo de qué va a pasar. No, yo no creo que sea abucheo, porque el equipo de los Angelinos no quiso dar una extensión de contrato, o sea, que la gente no tiene que abucharlo por eso. Mira la línea, ya no, 18 los Dodgers, acecha a Anaheim que le gana. ¿Cuál es tu predicción? A Anaheim le gana el juego. Yo sé, ¿y dónde la gente se comunica contigo, te da seguimiento? Yo sé, Nipolanco07, la gente está muy activa y que mañana vengo con una sorpresa muy especial para los fanáticos del Mañanero Sports. Centro de Frenos Raúl en la Guaracuya número 2 con un 20% de descuento con lo que dice que va de parte del Mañanero. Ya estás al día con todo el deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido. Esto fue Mañanero Sports. En breve.